dan sus puntos de vista, Nicole Zapata sigue todavía hablando con los ciudadanos. Porque el voto es importante, es importante hacer valer nuestros derechos y dejar en las urnas lo que pensamos. ¿Por qué crees que es importante? Porque es fundamental para poder elegir un buen gobierno por lo que viene de Cali los próximos cuatro años. Sí, voy a participar, pero que el alcalde que llegue, que no llegue a echarle la culpa a la anterior. Si llega es porque sabe cómo resolverlos. Sí, porque es importante ejercer el derecho al voto. Bueno, le digo así de sencillamente, si participo es porque obviamente pertenezco a una ciudadanía y lo haría con mucho gusto. ¿Y por qué? Porque el voto es popular y entonces toca que hacerlo. Claro que voy a participar en las elecciones para encontrar un buen alcalde para nuestra ciudad, Cali. Sí, porque hay que estar con la democracia, hay que votar y pues eso hace parte de lo que nosotros elijamos. Así mismo vamos a tener beneficios para la ciudad. No pienso participar porque todas las personas comienzan a prometer y a la final no cumplen. Miren cómo está el país. Entonces eso le quita el mérito de uno ir a votar por esas personas. No. ¿Por qué no? Porque todos los políticos son iguales, entonces yo ya no les creo. No porque veas el gobierno como nos lleva. Nos lleva a ir subiendo la gasolina, deudas, abroches por un lado, abroches por otro. ¿Cómo quiere uno que vote por eso si no lo favorecen nada?